Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito, así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en YouTube y que te intoleré en la campanita, por favor. ¿Le mandamos? Que no arriesgo, no gano nada. Y le mandamos toda mi skin. 4 dólares con 58. ¿Y te deja? Confirmar en el navegador, confirmar en el cliente, en el cliente. Ay, te deja, a ti si te deja. Necesita información adicional. De 4 lo vamos a hacer el tiro. Todo hecho. Se supone que debería estar rey esto ya, ¿no? Payment complete. Sous food. 5 dólares, ucos. Opa, 5 dólares, ucos. Me compro un cuchillo. A ver, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos podemos comprar de bonito acá? Milk and Cookies. ¿Sí? ¿Sí? No sé. ¿Una Farm M4? Farm Knife. Para farmear un cuchillito. No, compra, 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 compra una, una, una cajita que no sea tan cara. Uh, ¿me compro dos de este y una de un dólar? No, se te va a gastar todo ahora. Pero, pero mira lo que ha dado. A ver. Patina, patina. Ya. Recuperé la que... Ya. Recuperé la que tenía. La de P2 50 es mi favorita. Dale de nuevo. Ok. Tranquilito. Si cae, cae. Si cae, cae. Patina, patina, patina. ¡Ay! ¡Quédate! ¡No! ¿No se quedó? Vamos a pasar la ida. Ya. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Puedo conseguir un cuchillito. Un cuchillito por 5 dólares. Ahora perdiste todo, po. Ya, lo vendo y lo vendo. ¿Cuánto tengo? En el momento donde perdiste. No, pero ungradeala, ungradeala. Ungradeala. ¿Qué era un cuchillito? ¿Qué era un cuchillito? Pero ungradeala y saca una cuchillito que vale más. Cuchillito, cuchillito, cuchillito. No, ya jodiste. Te dije. ¿Una B? Ok. Este lo vamos a coladear. Porque no tengo más plata. Así que este lo coladeamos. A ver. Ungradeamos por 2. Un por 2. Un por 2 puede ser. O un 1.5. No, 1.5. Oye, pero a ti se salía un link de la página donde estáis intercambiando las esquinas. Tengo una idea. Espera, ahí quiero conseguir. Y si yo te... Y si... Oye, Cacha. Y si yo te paso mi cuenta y tú pasas a irla de fondo. Ya, po. Pero, pero... ¿En serio? Sí, po. Dale. Esa. Derecha, izquierda. Derecha. A ver si sale. Parto ahí en los fondos y después me la de la oficina. Y me saco ahí en el pollo. Patina, 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 patina. Eso, papito. Demole. 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 Que sonó rica la canción. ¿Lo sabes que va a ser más rico? Conseguir un cuchillo por 2 dólares. Vamos. Ay, pero no la vendí. No la vendí, no la vendí. Espérate, espérate. Vender. Vamos a conseguir un cuchillito por 2 dólares. Otra canción de Nexus. ¿Sabes qué? Nexus batal. Opa. Conseguimos platita a vender. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó bien? Estamos consiguiendo un cuchillito. A ver si podemos. Ay, te me caíste. Te me caíste de un rascacielo. ¿Por qué te doy? No, me queda para una cajita de 0.50, si no me equivoco. Una 1000 spec. Si es que hay en este... Ay, cajitas de 0.50. Eh, dudable. Sí. Para farmear un M4, a ver. M4, compórtese bien. Yo confío en usted. Paginita bonita. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. No, pero bueno, apareció al final. Bueno, ¿cómo le cambié la contraseña a mi cuenta de Steam? ¿Cómo le cambié la contraseña a mi cuenta de Steam? ¿Para qué hay que cambiar la contraseña? Si le cambié la contraseña... Bueno, hace la contraseña real. ¿Qué le voy a poner de... No, por la vez. Porta una, tú la tu cuenta de Steam, porque si le cambié la contraseña, después no puedes intercambiar como por 15, 30 días. No, esto se me fue, esto se me fue, esto se me fue. No, se me fue, no, patinó. O sea, patinó demasiado. Pero en un lugar te daban como una cuestión de... Algo de huevitos que te daban... Mal, sí, pero es por más de 3 dólares. Más de 3 dólares están los choripanes, con los choripanes. Ah, ¿no? Tengo el tiro. Ah, sí, sí. Por más de 3 dólares de... Claro. Tienes cajitas gratuitas. Perdí mi inventario. Me siento triste.